hola amigos baby dogecoin no deja de hacer noticias amigos y aquí lo tenemos todavía sigue ascendiendo mucho más ya estamos ahorita en el precio de 8 ceros con 6 164 con un 12.8 por ciento vemos aquí que está en verde siguiendo las gráficas ahorita las últimas 24 horas solamente vemos esta subida si hemos tenido varias bajadas que muchos de ustedes pues estaban asustándose que estaban diciendo lo que sube baja claro que sí nosotros sabemos que las criptomonedas todo lo que sube también baja pero hasta ahorita baby dogecoin se ha mantenido todavía en su vida para las personas que están deteniendo todavía la moneda y compraron cuando estaba en el precio de ocho ceros con uno ahorita están viendo ganancia ahorita también estos aumentos que se han hecho con la moneda es porque también se ha listado en varios exchange más importantes en todo el mundo por ejemplo el de hong kong en otro vídeo vamos a estar hablando también de ese nuevo listamiento que ya está ahorita en ese nuevo exchange vamos a verlo aquí de todo el tiempo aquí como vemos aquí tuvimos una alta que llegando casi aquí al principio que llegando hasta las ocho ceros con siete más o menos que fue una de las altas que ha tenido hasta ahorita luego tuvimos otra alta aquí que fue más o menos como en octubre más o menos llegando casi hasta los cuatro pero ya pasamos esa todavía seguimos todavía aquí a este precio que es de ocho ceros con seis y ahí la llevamos tal vez podamos pasar también esa alta que tuvimos primero tal vez podamos pasar eso y hasta romper otro cero como les he dicho si la moneda se sigue listando en más exchange del mundo hay más personas y más inversionistas comprando la moneda y aquí leyendo los chat que ahorita está disponible aquí en coin market cap que cada persona que esté registrado a la página puede también dejar su chat aquí mismo comentar y también así pues seguir apoyando la moneda aquí pues hace 29 segundos alguien aquí pone oh yeah y aquí pues también en diferentes idiomas porque hay muchas las personas que están ahí comentando aquí una persona dice aquí going good o sea que va muy bien uno dice aquí hasta hasta el sol uno aquí también dice hace seis minutos dice alice dos ceros que se coma en cuatro meses que por lo menos dos ceros se coma en unos cuatro meses y entonces todo lo que estamos viendo aquí con las monedas y también con los army de baby dogecoin army que son bien positivos y eso es lo más importante de cada moneda si tú estás deteniendo una moneda tú tienes que ser bien positivo para tus monedas no echarle de malas porque si te va a estar echando de malas pues mejor vende tus monedas y así no te da dolor de cabeza pero vamos a ver cuánto sería una inversión cuántas monedas te daría ahorita si tú quieres aquí acumulando más monedas una inversión solamente de 25 dólares por ejemplo te daría más o menos la cantidad de 4 billones de monedas un poquito más de 4 billones de monedas que todavía son bien buenas para seguir ahí holdeando pero si tú quieres meterle más entonces recibirás también más monedas 100 dólares por recibirías más o menos la cantidad de 16.2 billones de monedas que son todavía bien buenas para seguir acumulando las monedas como les he dicho siempre siempre el que tenga más monedas y que siga acumulando o aumentando su posición en la moneda va a tener más ganancia el valor de la moneda será más al momento que el precio vaya subiendo vamos a ver rápidamente aquí qué noticias tiene aquí en la página de coin market cap bueno pues aquí vemos también noticias hace nueve horas pues ellos publicaron aquí que baby doge up de 13 por ciento en el alistamiento de coin ex que y también el token pues ahorita tiene más de un millón 275 mil y usos o sea más holders se está aumentando y se está uniendo a esta familia aquí también hace pues ayer también publicaron aquí que baby baby doge coin pues ya está listada en hong kong en coin x exchange o sea que ya la pueden también comprar ahí en ese exchange para las personas que viven allá en ese país pueden también comprarla pero mucho todavía se preguntan dónde compro la moneda entonces aquí vamos a ver el mercado para ver si ustedes son bien familiares para que vean ese exchange o esa aplicación que esté disponible donde ustedes vivan bueno aquí estamos en el mercado de baby doge coin pues aquí estamos viendo ya las fuentes que hay ahorita 14 a exchange aquí que estamos viendo pero pan que eso se está repitiendo de nuevo aquí porque la puedes comprar por usdt y también por usd y también por bnb cualquiera de esos tres tú puedes comprarla en pan que swap también tenemos a gay tenemos a uniswap también tenemos a tenemos a beat true xd victor en de coin pero también está en beat mart también están en nuevos exchange que ellos acaban de publicar por ahí pero en un ratito vamos a hablar de ese de esa noticia para todos ustedes y ahí está amigos ahí pueden encontrar la moneda y ahí pueden comprar la moneda más facilito yo he hecho vídeos tutoriales de cómo comprar la moneda utilizando pan que swap si tienes trust wallet como puedes también comprar bien vi o meterle saldo al bien vi para poder comprar la moneda ya he hecho esos vídeos ahí en la descripción debajo les dejo también los links para que ustedes puedan ver el vídeo pues qué le parece amigos aquí baby dogecoin sigue subiendo y vamos a ver qué pasa con la moneda mínimo mínimo para finales de este este mes creo yo que se podría tumbar un cero vamos a ver qué pasa si no pues seguimos aguantando hasta que eso pase lo más importante es que ya estamos montado en el barco no pronto amigos picto craveo si es un caiz e 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 Gracias por ver el video.